Por supuesto que era por el dinero y por supuesto la aventura. Navegar por el Atlántico o por las islas caribeñas y lugares desconocidos para mí, quizás es lo que me impulsó a hacer algo malo. Cocaína, la palabra mágica, estaba dicha. Si hubiera sabido lo que Frank iba a hacer, nunca me habría subido a ese barco. Era el principio de una pesadilla. Una pesadilla que ha continuado desde entonces. Encarcelados en el extranjero. La historia de Dennis y Donald. En otoño de 1999, Donald McNeil, un aficionado a la vela, estaba trabajando en Hartlepool. Su trabajo como autónomo se iba agotando y a Donald le preocupaba el dinero. Me crié en una isla de la costa oeste de Escocia y naturalmente cualquiera que haya crecido en una isla está acostumbrado al mar y a los barcos. El mar siempre me ha fascinado. Hartlepool, noreste de Inglaterra. Había sido capitán de entrenamiento de vela durante 15 años. Como es normal, el trabajo y la navegación merman considerablemente en cuanto se aproxima el invierno. Podía apañármelas en octubre, podía apañármelas en noviembre, pero no podía ver con claridad cómo irían las cuentas en enero, febrero, marzo. Volviendo la vista atrás... Creo que a principios del invierno de 1999, tenía una especie de depresión. Aquel noviembre, Donald recibió en el bar local una llamada sorpresa desde Grecia. Fue muy extraño. La señal no era muy buena. Y no era ninguna voz que me resultara familiar. Una persona, llamémosle Frank, me dijo, Dennis y yo estamos aquí en el Mediterráneo. Me parece que yo había conocido a Dennis y a Frank unos 18 meses antes de aquello. Cuando conocí a Dennis, siempre me parecía una persona amigable y cercana. Frank siempre me había dado la impresión de ser un tipo un poco más seco. Les habría llamado más bien conocidos, más que amigos. Los dos conocidos, Frank y Dennis, le estaban llamando desde Creta. Habían traído un velero, pero decían que necesitaban a alguien que les enseñara a navegar. Y lo que le dijimos fue, mira, necesitamos a alguien que nos enseñe cómo navegar. Tenemos que hacer una entrega para un trabajo. Dijo, ¿estás trabajando ahora? Puedes venir y enseñarnos a navegar. Puedes venir y hacer la entrega. ¿Qué más da? Estaban dispuestos a pagarme mil libras. Tan solo sé calos del puerto deportivo, por favor, venga. Seguramente duré unos 30 segundos antes de decir... Sí. Donald accedió a dedicar un mes a enseñar a navegar a Frank y a Dennis. Iba a reunirse con ellos en Creta y les llevaría hasta Gibraltar. Dennis estaba contento de verme. Ya había alguien conocido entre todos aquellos extraños barcos. No me gusta. No me gusta el barco. Lamentablemente carecía de esta información. Tenía velas y cosas así, no lo entiendo, pero no me gustaba aquello. Prácticamente a los 30 segundos de haber llegado a la cubierta, dejé escapar un grito de horror. Donald estaba alucinado. Decía, no, no, tenéis... No sé cómo lo llaman, pero el mástil estaba a punto de caerse. Podría haber acabado fácilmente en una tragedia. ¿Qué vas a hacer? Ya sabes, para eso has venido. Frank subió a bordo. Salimos para Malta. Aquel primer día, había un gran entusiasmo. Este tío sabe lo que hace. Ya sabes, es un buen tío. Lo cierto es que pensé, esto va a salir bien. Pero poco después de haber dejado la isla, hubo una serie de cosas en la actitud general del viaje que me hicieron pensar que la navegación no era el objetivo primordial de aquella actividad. O sea, no se puede enseñar a un mono a jugar al ajedrez, ¿verdad? Las sospechas iban creciendo. Había algo en todo aquello que me hacía pensar que quizás podría haber algo arriesgado en aquel asunto. Frank había empezado a comentar cosas como ¿Qué harías si consiguieras una buena suma de dinero? Y esto empezó a levantar sospechas. El tiempo empezó a empeorar cuando nos acercábamos a Malta. A aquellas alturas, el entusiasmo había ido desvaneciéndose. Por supuesto para Frank, que estaba todo el rato al timón. Frank se ofendió un poco por ir bomboleándose. El tiempo era malo. Así que, ¿qué podíamos hacer? Creo que él quería que Donald tomara el mando y lo dirigiera. Estaba fuera de sí. Y dijo que yo tenía que hacer realmente algo con aquel movimiento. Porque si no me iba a tirar por la borda. Entonces, las dudas empezaron a asaltar mi mente. ¿Por qué te compraste un velero entonces? ¿Cuál es la finalidad de este barco? Cuatro días después, el velero Pulse y su tripulación llegaron a Malta. Frank le dijo a Donald que quería hablar en privado con él. Creo que él tenía bastante idea de que algo estaba yendo mal. Ya sabes que algo no funcionaba como debería. Empezó diciéndome, ¿te has dado cuenta de que no queremos aprender a navegar simplemente? Ya sabes, realmente tenemos planeada alguna cosilla mala. Pretendemos cruzar el Atlántico y recoger un alijo de droga. Cocaína. Dijo que me pagarían 40.000 libras. Yo tenía visiones de grandes brigadas de policía corriendo por todas partes y traficantes de droga armados en Sudamérica. Él me dijo, ahora formas parte de una información que es, digamos, extremadamente peligrosa. Si había algo que hiciera que la operación fracasara, o si frustraba esta operación, no tendría lugar en el mundo para esconderme. La respuesta tenía que ser sí. Era el principio de una pesadilla. Una pesadilla que ha continuado desde entonces. En noviembre de 1999, Donald y Dennis accedieron a recoger un alijo de cocaína del Caribe. Frank les había ofrecido 40.000 libras a cada uno cuando regresaran a Europa. El plan... El plan... Mi implicación era meramente capitanear el barco. Navegar hasta salir del Mediterráneo, ir hacia el Caribe. Y disfrutar del sol. No tendría nada que ver con la manipulación de la droga. Luego recibiríamos una llamada y recogeríamos la droga. Iba a poner en su lugar a esta máquina bien engrasada. Día de cobro. Adiós. Nos vemos. Así de sencillo, sin problemas. Estaba chupado. Sí. Súper chupado. El 4 de enero de 2000, Donald, Dennis y Frank dejaron las Islas Canarias y se encaminaron hacia Antigua. Finalmente, perdimos de vista las islas cuando el sol se ponía aquella tarde. Luego, los chicos se dieron cuenta de que aquella sería la última vez que verían tierra firme durante el próximo mes. Casi desde ese momento, ya no había vuelta atrás. Había un sentimiento creciente de una fatalidad inminente. Dennis era consciente del choque de caracteres que había entre Frank y yo. Frank tenía mucha agresividad oculta. No estaba contento, no quería estar en aquel barco, seré sincero, porque había un ambiente tan malo, imagínate. Las cosas debieron de ser complicadas para él, porque intentaba ser neutral. Frank y Dennis eran amigos desde pequeños. Frank había acudido a Dennis unos meses antes para pedirle que se uniera a él en una operación de contrabando. Frank y yo somos viejos amigos. Éramos viejos amigos. Habría hecho cualquier cosa por él, y creo que él habría hecho cualquier cosa por mí. Era un día normal, yo estaba trabajando y de pronto Frank... ¿Cómo te va? ¿Te apetece navegar un poco? Así, cuando menos me lo esperaba. Me ofreció 40.000 libras. 40.000 libras en efectivo, en tus manos, es mucho dinero. Pero él podría haberme ofrecido una bolsa de patatas que yo habría aceptado igual. Ya sabes a lo que me refiero. Era un buen hombre. Pero lo que pasa en un barco es que entras en una rutina. Trabajas cuatro horas. Duermes ocho horas. Bueno, después de la primera noche no lo conseguía. No podía averiguar qué estaba pasando. Mi cabeza se estaba destrozando. Ellos se sentían de verdad como si este viaje fuera a ser una pesadilla constante en el que iban a estar agotados todo el tiempo. Nos mareamos. Nos mareamos por las horas. El mar era siempre el mismo. No podíamos jugar ni siquiera al veo veo. Una cosita que empieza por la letrita... B siempre era barco, con la M, mar, y así era todo. Estaba resignado a seguir adelante, a superarlo y a acabar con esto. Realmente lo habíamos mantenido todo en secreto. Tras 23 días en el mar, la tripulación llegó a Antigua. En cuanto se avista la tierra firme, como a todo marinero, te invade un sentimiento de satisfacción. Recuerdo estar feliz. Recuerdo estar sentado en el barco pensando, esto está bien, al fin en tierra. Ya sabes, salir y pegarme en la ducha. Creo que Frank y Dennis se sentían bastante orgullosos de sí mismos por haber sobrevivido a esta dura prueba. Llegamos a Antigua, sanos y salvos. Creo que lo hicimos en 23 días. Me parece recordar a Frank diciendo, bien hecho, capitán, nos has traído hasta aquí. Frank había prometido a Donald y a Dennis unas lujosas vacaciones mientras esperaban a que les entregaran la cocaína. En cuanto entramos en el puerto deportivo llega este avión, Lufthansa. Son alemanes. Mi amigo mira hacia arriba y dice, eso es puntualidad. Dijo, no podría haberlo hecho mejor. ¿No podría haber hecho qué? Mi novia va ahí. ¿Qué novia? Ah, la pájara alemana. Se largó como unos 20 segundos después de aterrizar. Se largó con todo el dinero que teníamos y se llevó a su pájara a un hotel. Cuando se largaba con sus señoritas teníamos que darle hasta el último céntimo que teníamos. Todo. Dennis cada vez se fiaba menos de toda la operación. Creo que se pasó dos semanas de cinco estrellas en este lujoso hotel. Nosotros ni siquiera lo olimos. Ya sabes a lo que me refiero. No teníamos comida. Mientras que ahí estábamos para recoger droga valorada en 20 o 30 millones de libras. No teníamos ni comida en el barco. Evidentemente yo no me callaba. ¿Había alguna forma de poner fin a todo esto? ¿Tenemos que continuar con esta pesadilla? Me dijo que si huía o intentaba hacerlo, solo habría un resultado. Mi muerte. Tras dos semanas, el velero zarpó hacia la isla venezolana de Margarita. Mientras navegábamos hacia Margarita, Frank anunció que necesitaríamos hacer algunos preparativos para la droga. Nos dejó claro desde un principio que se trataba de una cantidad importante. Madre mía, ¿dónde vamos a poner la mercancía? Ya sabes, no puedes esconderla detrás de los cojines y listo. ¿Verdad que no? Había cinco depósitos de agua internos. Los tiramos por la borda. Vaciamos el depósito de combustible. Así podríamos sacar el depósito. Poner la mercancía debajo del depósito del combustible y poner el depósito encima otra vez. Esos fueron nuestros preparativos. Probablemente echamos por la borda el último depósito de agua cuando avistamos la costa de Margarita. Después de eso amarramos en la bahía de Por la Mar. Bahía de Por la Mar, isla de Margarita, Venezuela. Vaya asco. Un auténtico asco. Era horrible. Un lugar horrible. Y eso solo fue la primera impresión. Después descubrimos que realmente era horrible. No se trataba solo de la primera impresión. Así que nos trasladamos al hotel, creo que el primer día. Para mí era un comportamiento demasiado extraño y poco habitual para la gente que navega. Eso de dejar el barco en cuanto llegas al puerto y largarte a vivir a un hotel. Era un comportamiento poco habitual que llamaba la atención. Frank había dicho a Donald y Dennis que la droga llegaría un par de días después. Nos prometió que tendríamos un par de días de carga y descarga. Mi hombre se fue a hacer unas llamadas. Volvió. Vale un par de días y listo. Nos iríamos. Entonces nos dedicamos a esperar. O sea, empezamos a ponernos nerviosos porque empezaron a aparecer las mentiras. Empezaron a pasar semanas. Pasó de ser mi amigo. Alguien que siempre sería bienvenido en mi casa. Que siempre había sido bienvenido en mi casa y a quien había ayudado cuando lo necesitaba. A no querer tenerlo ni a un millón de kilómetros a mi alrededor. Así que, bastante mal. Habíamos estado allí mucho tiempo, mucho tiempo. Después de unas cuatro semanas, cinco semanas, mi amigo dijo... Tengo un problema. Un problema de verdad. Mi mujer tiene cáncer de mamá. Sentimos compasión por la situación en la que se encontraba Frank. Donald perdió a su padre por un cáncer. Yo perdí a mi madre por un cáncer. Sabemos lo que es. O sea, ¿qué haría cualquiera? Pues, vete, vete de Margarita, vuelve a casa. Por supuesto que debía volver a Gran Bretaña. Le tuvimos que pagar los billetes y todo eso. Nos costó un buen pico que saliera del país. Vaya que sí. Tenía bastante claro que iba a ser la última vez que vería a Frank. Resultó que a su mujer no le pasaba nada. Ya sabes a lo que me refiero. No le pasaba nada. Estaba más sana que una manzana. Donald y Dennis estaban solos en la isla de Margarita, a la espera de la cocaína. Lo que hacíamos realmente era esperar una llamada telefónica. Tan solo esperar una llamada, nada más. Yo tenía la sensación de que nos estaban vigilando, pero no estaba seguro de si se trataba de una paranoia. Estaba bastante seguro de que nos estaban vigilando. Tenía la sensación de que algo iba a salir mal. A principios de mayo, finalmente, sonó el teléfono. Y él dijo, por favor, lleven el coche a este aparcamiento en concreto. ¿Saben dónde está? Sí. Así que conduje hasta allí y dejé el coche en el aparcamiento. Puse las llaves encima de una rueda. Lo que era un poco al estilo de James Bond. 24 horas después, estaría todo listo para la recogida en el mismo sitio con la droga ya cargada. El mismo proceso se repetiría durante las siguientes 24 horas. A esas alturas, teníamos una sensación de terror que iba en aumento. La hora de la verdad se acercaba. Se va haciendo real, ¿eh? Hubo muchas veces en las que pensé irme e intentar escaparme. Pero siempre me asaltaba la idea de que si hoy me escapaba y una semana más tarde metían a esos chavales en la cárcel, iban a pensar, estamos en la cárcel porque el tipo con el que estuvimos la semana pasada ha abierto la boca. Si esto sale bien, somos superhombres. Aquella noche, cuando ya había dejado el coche, o sea, no fue una buena noche, ya sabes. Creo que, para ser sincero, creo que no dormí. No dormí demasiado aquella noche. Tenía una sensación constante de miedo. Huyes, y si huyes, todo sale mal por tu culpa. ¿Y a dónde huyes? ¿Esta podía ser la última noche de libertad? Creo que aquella noche fue cuando realmente me di cuenta del desastre que supondría para mi familia. No podía ni imaginar la reacción que tendría mi hija. ¿Qué efectos tendría todo esto en su vida? Mirase donde mirase, tan solo veía problemas o todo negro. No tenía suficiente dinero para comprar nada. No tenía dinero suficiente para el billete de avión. ¿Has perdido la cabeza? ¿Qué está pasando? ¿Qué haces? Así que, ¿a dónde me puedo ir? Simplemente voy a hacerlo. Voy a hacerlo. El 5 de mayo de 2000, Donald y Dennis volvieron para recoger su coche de alquiler. Durante la noche, les habían cargado 300 kilos de cocaína. Cuando miré la parte de atrás, simplemente agité la cabeza. Nos habían dicho que estaría embolsado, que estaría empaquetado. Que sería algo que no fuera muy evidente lo que era, ya sabes. Las bolsas eran de un tejido abierto y podías ver que dentro de cada bolsa había bloques de una sustancia blanca. Tenían unas de tréboles encima. Se podía ver por las ventanas. A menos que fueras un auténtico lerdo, sabías lo que había dentro. Ya sabes a lo que me refiero. Era tan evidente. A través de las ventanas, nos prometieron que estaría ordenado, que lo llevaríamos y la gente no iba a decir, mira lo que están haciendo. Ya sabes, se podía ver todo lo que pasaba y estaba amontonado por todas partes. Le dije a Dennis, ¿por qué no vamos por las calles principales de Por la Mar y lo vamos repartiendo por las ventanas o los transeúntes hasta que alguien nos detenga? Porque de todas, todas, eso es lo que va a pasar, igualmente. Es una locura. Donald y Dennis recogieron 300 kilos de cocaína que habían depositado en su coche de alquiler. El plan era esconder la droga en el velero de 12 metros y medio y navegar de vuelta a Europa. Entonces Donald decidió que quería pagar las tasas del puerto deportivo otro día más. Dios sabe por qué. Fui a la oficina del puerto y algo que me llamó la atención cuando estaba allí fue una radio extraña. Era una radio VHF y no era una radio VHF naval. A la vuelta fue. Ya está. Mientras rellenaba los formularios y pagaba el dinero, Dennis había tenido tiempo de llegar al coche que estaba enfrente del barco. La radio empezó a farfullar algo en español, con una voz bastante alterada. Creo que si hubieran pesado un millón de kilos o una tonelada cada uno, se habrían ido en ese barco. Ya sabes, solo quería ponerlos en el barco y ya está. La mirada que me dirigió el encargado mientras bajaba la radio, hizo que me alarmara, pero lo achacé a cierta paranoia por mi parte. Cada bolsa pesaba bastante. Tenía unos 25 kilos de cocaína. Era un trabajo bastante pesado. El traslado de las bolsas al barco era una operación sencilla. Tan solo lanzarlas a bordo, ya sabes, tirarlas. Como parte de la estrategia maestra para evitar la mínima detección, Frank nos había dicho que era necesario que cuando manipuláramos esta mercancía, nos pusiéramos unos buenos guantes rosas de fregado. Sí, nos fueron de gran ayuda, ya ves. Nos hacían parecer un par de idiotas y punto. No servían para nada. Pero la sorpresa fue lo grande que era. En cada compartimento, metimos todo lo que podía albergar físicamente el compartimento. Había muy poco espacio disponible. Muy, muy poco espacio. Vamos llenos. Ya sabes a lo que me refiero. No hay más sitio. Vamos llenos. Cuando me di cuenta de que el barco estaba lleno, o al menos los lugares ocultos estaban llenos, pensé, vale. Simplemente vamos a apilarlos como sea a bordo, y si se llenan todos los espacios disponibles y tenemos que llevarlos fuera a la cubierta, iremos y lo haremos. No tiene ningún sentido. Es una locura. Es el colmo de la estupidez. La siguiente prioridad era volver al coche para recoger el siguiente alijo. Cuando Dennis se marchó, me senté allí y me dije, aquí tienes otro lío en el que te has metido tú solito. Ya sabes, en plan, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo ha pasado esto? Es una locura. Yo era un poco más optimista que Donald, pensando que todavía podría salir bien. Quizás pensando en plan, ya hemos hecho la mitad y no ha aparecido nadie. Hay posibilidades. Cuando Dennis volvió, nos miramos y le dije, ¿te apetece una pinta? Sí. Desembarcaremos y vayamos a tomar una cerveza. No tenía sentido quedarse a cuidar de 300 kilos de cocaína. Vamos a tomar una cerveza mientras tanto. Si alguien venía y decidía servirse 300 kilos de cocaína, en lo que a mí respectaba, eran más que bienvenidos para hacerlo, como si querían llevarse el barco entero. Parecía que había pasado mucho tiempo, casi una eternidad, desde que recibía aquella llamada en Hartlepool. Era bastante sorprendente dónde nos encontrábamos ahora. De pronto, me percaté de los coches. El primer coche vino seguido de otro, luego de otro, luego de otro más grande. Le di la mano a Dennis y básicamente le dije, ha sido un placer conocerte. Me parece que esa fue la parte aterradora. Cuando ves a la gente con uniforme de guerra, no eran tanto las armas, sino los uniformes de guerra y piensas, oh, no. ya está pasando. Ya está. El primer vehículo se detuvo. Bajaron la ventanilla y una persona vestida de paisano nos preguntó, ¿Ustedes son del velero Pulse? Dijimos, ¿así es? ¿Saben por qué les detengo? No, no sabemos por qué nos detiene, ya ves. ¿Por qué? Él dijo, lo saben. Daré una vuelta y volveré. La caravana empezó a avanzar despacio por el puerto deportivo en dirección al barco. Así que volvimos al barco, Donald y yo. Y creo que había seis o siete de esos guardias nacionales con rifles y eso que registraban el barco. Decían, ¿dónde está? ¿Dónde está? Vamos a destrozar el barco. Bueno, no sabemos dónde está, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Qué? Sabes a lo que me refiero. Creo que tardaron tres segundos o algo así. Cuatro segundos en encontrar el primer paquete. Hemos encontrado cocaína en este navío. Por lo tanto, quedan arrestados. Y ahí es cuando nos sacaron del barco y nos esposaron. no fue un momento agradable. Se acabó. Fue en plan, pasemos a otro capítulo. cuando nos íbamos, uno de los soldados me miró y me dijo, lo siento por ti. Tú, 24 años en prisión. fue como un puñetazo en el estómago. Estaba casi convencido de que lo más probable es que muriera en la cárcel. Creo que empecé a pensar en mi familia y en Barley. Sabía que iba a superarlo. Pero no estaba seguro de mi padre. No estaba muy seguro de mi hermana y mi hermano. ¿Qué les he hecho? Y eso es realmente lo que pensé. he destrozado a esta gente y realmente lo hice. Una sensación de irrealidad se fue apoderando de la situación. Era casi como verte desde fuera, como ver una película. vino y en un inglés malo dijo, si os comportáis, nos comportaremos. Si no os comportáis, no nos comportaremos. Si os escapáis, os dispararemos. Pero no os dispararemos en una pierna, no os heriremos, estaréis muertos. Esa era la primera vez que oía el sonido de la puerta de una cárcel cerrándose. Es un sonido bastante particular. la libertad, la libertad, la libertad se ha ido. No cabe duda de que tu vida ha cambiado para siempre. Cuando nos arrestaron, al principio pude escribir a mi padre. No sé si le pedí perdón. Era consciente de los posibles efectos que esto tendría en mi familia y especialmente en mi hija. fueron las cartas más difíciles que jamás he tenido que escribir. Era devastador pensar por lo que iba a tener que pasar ella al recibir esta nota. Donald y Dennis estuvieron seis semanas en los calabozos de la policía a la espera de una vista. Seis semanas allí y nos llevaron a los tribunales y un intérprete nos dijo bueno se declaran culpables. Habíamos tenido cocaína casi hasta por las rodillas literalmente. No había ninguna duda de que la acusación tenía unos argumentos muy poderosos contra nosotros. Nunca pensamos que volveríamos a casa. Nunca creí que volvería a ver a mi padre. Si te declaras culpable entonces ¿qué hacen? te rebajan un tercio. Así que si nos levantábamos si nos declarábamos culpables y admitíamos la culpa nos sacarían y después de no sé cuántos pues os sentenciamos a diez años pero lo que vamos a hacer es reduciros un tercio así que seis años a lo sumo. Cuando se oye pronunciar las palabras es una auténtico impacto me di cuenta de que iba a perderme la adolescencia de mi hija y que la siguiente vez que la viera ya sería adulta. mi hija mantuvo la comunicación conmigo hasta finales del año 2000 la forma en la que se presentaban las noticias allí en casa hacía que le fuera realmente imposible no estar furiosa o abatida tras la sentencia trasladaron a Donald y Dennis de los calabozos a la cárcel de San Antonio en la isla de Margarita teníamos la sensación de que entonces íbamos a conocer la verdadera cara de la cárcel venezolana sería la última vez que podríamos ver el día a día no vimos los barracones de San Antonio hasta que los tuvimos prácticamente encima oímos disparos y abrieron la puerta y me salió un mierda ya vamos vimos pasar a un europeo era un danés muy alto y escuálido cuando le vimos se acercó a los barrotes al ver que éramos europeos y nos dijo buenas tardes bienvenidos al infierno declarados culpables por narcotráfico Donald y Dennis fueron sentenciados a seis años y ocho meses en la cárcel de San Antonio una de las cárceles más violentas de Venezuela Donald y Dennis llegaron en medio de una guerra de bandas en una prisión controlada por los presos incluso los guardias pocas veces se aventuraban a entrar no era el infierno era tres pisos más abajo era tan tan peligrosísimo para todo ser humano que se encontraba en aquella prisión había como una guerra entre dos partes de la prisión realmente no hay palabras para describir el absoluto horror y la crueldad con la que estábamos obligados a convivir en aquel lugar tenían una especie de guardia armada en el tejado para evitar que el otro lado de la prisión nos invadiera y la gente con pistolas eran los prisioneros y no tenían armas caseras tenían pistolas tenían Brownings tenían Smith y Wessons tenían 9 milímetros automáticas las pistolas estaban bajo control las usaban para proteger a la gente de esos barracones pero cada prisionero llevaba su propio cuchillo normalmente de unos 15 a 30 centímetros de largo daban auténtico pavor disparaban apuñalaban mataban a gente todos los días aquella fría brutalidad estrangularon a un amigo mío delante de mí le cosieron la boca y le colgaron desde el interior de una ventana sin Donald yo no habría estado aquí sino probablemente habría acabado pegando a alguien o habrían acabado disparándome eso es lo que me habría pasado en Margarita me habría vuelto Majara y alguien me habría pegado un tiro ya ves creo que así es no habría salido de allí sabes a lo que me refiero ¿no? le debo mi vida a Donald nada más ya sabes ¿qué más se le puede deber a alguien? literalmente luchábamos por nuestras vidas al tercer mes empeoró empeoró de verdad había disparos había gente en pequeños agujeros y sangre por todas partes realmente realmente sangre por todas partes la prisión entera estaba increíblemente tensa todos esperaban y estaban preparados para el siguiente grupo que fuera asesinado la guerra entre las dos partes aumentaba los prisioneros se fugaron por el muro exterior del edificio del otro lado de la prisión consiguieron llegar al tejado y consiguieron tirar una granada a través de las ventanas de una de las celdas y entonces piensas esto es vive ya sabes a lo que me refiero no es solo que estés encerrado estás en la mierda ya lo ves todo era tan ajeno a cualquier cosa que hubiera vivido antes bien sabes tenía que pagar con mi tiempo y lo hice y aquí estoy sabes a lo que me refiero hola pero no tenía que pagar por ello de esa forma en la primavera de 2005 Donald y Dennis fueron puestos en libertad tras seis años y ocho meses Dennis volvió a su casa en Barley el día que pisé de nuevo en Inglaterra me di cuenta del frío que hacía debió de hacerme daño en los dientes de todo lo que sonreía era todo un alivio llegué a casa y mi hermana estaba allí vi a mi sobrina a la que no conocía tenía ahora ahora tiene cinco años así y luego fui a comer un curry he cambiado pienso en todos antes que en mí antes era simplemente yo ya sabes como era antes perjudicó a mi familia y eso está mal está mal salir de aquellos barracones cercados por primera vez supuso una increíble sensación de alivio de liberación y libertad por problemas legales Donald no pudo abandonar Venezuela Donald vivía en libertad condicional en una ciudad de la frontera colombiana los últimos seis meses han sido una tortura china llevo seis navidades fuera de Gran Bretaña lejos de mi familia mis amigos volver a casa por navidad es mi próximo sueño salir de la oscuridad y llegar a la luz para mí lo más triste de todo esto es el saber los efectos que esto ha tenido en mi hija a una edad tan vulnerable de su vida no ha pasado ni un solo día en el que no haya pensado en eso quizás sea la persona que más haya sufrido durante todo este proceso pero han pasado seis años y quizás espero que sea capaz de juzgar con una perspectiva diferente no todo es blanco o negro bueno o malo con lo que hicimos nos equivocamos por completo y fue una estupidez total y estuvo mal ya sabes mal pero sabes somos gente normal que hace cosas como esta y no le estoy pidiendo a nadie que me perdone he pagado lo mío con creces tan solo quiero que nos den una oportunidad ya sabes que nos den una oportunidad me arrepiento de todo corazón y me arrepentiré el resto de mi vida porque ha cambiado mi vida para siempre nada nada podrá ser igual después de esta entrevista Donald regresó finalmente a casa todavía espera poder reconciliarse con su hija y 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